El escándalo por compra y venta de fallos en la Corte Suprema tuvo un efecto boomerang, revivió al menos como propuesta política el Tribunal de Aforados para juzgar con eficacia a los magistrados y a otros dignatarios. Eduardo López informa. Las investigaciones por corrupción contra los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, volvieron a ser viable la creación del Tribunal de Aforados, desechado en la anterior reforma a la justicia. Se han quitado muchos miedos, muchos temores y mis compañeros han entendido que es necesario reformar la política, que se haya revivido y haya interés en volver al Tribunal de Aforados, que sería una gran reforma política. La propuesta será debatida este martes en la Comisión Primera de Cámara, en donde los escándalos de corrupción han generado buen ambiente para su aprobación. Este Congreso, que ya fue capaz de hacer una vez la reforma, no va a dejarse echar el agua sucia por la impunidad y los delitos de los altos magistrados. El Tribunal de Aforados, negado por la Corte Constitucional dentro del proyecto de equilibrio de poderes, y también por la oposición de las demás cortes y de muchos congresistas, contaba con contradictores desde el inicio, como el entonces fiscal Eduardo Montealegre, quien lo demandó. Es que no se trata de una reforma de equilibrio de poderes, sino de una reforma de desequilibrio de los poderes en Colombia. Con la del hoy investigado expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos. ¿Es que acaso los magistrados, existe evidencia, existen fundamentos probatorios de que estén cometiendo delitos? Entre los grandes opositores a la reforma a la justicia y sobre todo del Tribunal de Aforados, que tenía como función juzgar eficiente y rápidamente a los magistrados y altos dignatarios, estaba también el superministro Martínez Neira, quien se había aliado con el presidente de la Corte Bustos y con otros magistrados. En aquel momento, Néstor Humberto Martínez se enfrentó con la representante Angélica Lozano, quien lo acusó de hacer acuerdos con Leonidas Bustos. Que yo venía como un malandrín, con maleta de intereses de terceros. Señora, defiende, entonces respete el honor de los colombianos. Ante la coyuntura actual, no se ve cómo se podría evitar que reviva el Tribunal de Aforados. No sé a quién va a ir a presionar al fiscal porque él no es el juez de ellos, de los congresistas, ni mío tampoco. Pero sabemos que él fue una ficha de Bustos. Que hoy haya 74 personas por encima de la Constitución, exentes de cualquier justicia, es la impunidad que no podemos permitir los colombianos. La propuesta presentada por Los Verdes y el Polo corrige los vicios denunciados por la Corte Constitucional en la sentencia del año pasado, terminó dándoles gusto, sin saberlo, a Bustos y al fiscal. Revivimos la comisión de Aforados, un tribunal con dientes, gente especializada que investigue como fiscal de máximo cargo y que pase a la Corte, no más los políticos. A esta hora el gobierno, al que no le disgusta la idea, analiza la conveniencia de revivir este tribunal en una reunión en Casa de Nariño.